Bien, bueno, acá estamos con Julio Iglesias Jr. otra vez en su segunda gala. ¿Cómo te estás preparando, Julio? Bien, practicando mucho. Che, ¿y cómo te ves con este ritmo que vos lo escuchaste alguna vez, la cumbia pop? Sí, bueno, sé lo que es. Nunca lo había bailado, es la primera vez, pero bueno. Esa chip y a Juli, pues me han ido muchísimo en hacerlo un poquito mejor de lo que yo pensaba. ¿Y tenés miedo a ver a lo que te diga el jurado con esto de que tal vez nunca lo bailaste? No, yo no voy a hacer ni a hacerlo bien, voy a estar muy bien. ¿Viniste para divertirte? Sí, vine a divertirme a pasármelo bien, no sé nada, ¿no? ¿Muchos días de ensayo? Hemos tenido tres días. ¿Tres días? Tres días de ensayo, sí. Bueno, a ver, voy a mostrar el look. ¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, mándale un beso a la gente que te está mirando, está esperando, ansiosa, que salgas a la pista. Un beso muy grande a todo el mundo que ve el programa y es más importante. Un beso. Así, ven.